Hay una leyenda acá en Uruguay, en la Argentina también, relacionada con el mundo popular. Se trata del lobisón. La leyenda dice que el séptimo hijo varón, que nace sobre todo en el campo, es lobisón. Entonces, dicen que en las noches de viernes, el lobisón, el niño o el muchacho, en horas de la noche, cuando se oculta el sol, se transforma en un animal, un lobisón. Y como que la gente del campo le tiene miedo a esas apariciones. Es una leyenda. Ahora pienso que no se debe creer mucho, pero en otras épocas se creía mucho en la leyenda. Y hasta ahora, en las ciudades del interior, algunos muchachos que son séptimos hijos varón de una familia, dicen que es el lobisón. Entonces, los viernes, cuando se oculta el sol, tienen miedo, ¿viste? Si se aparece alguien.